qué tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo per canal hoy día le voy a hablar sobre el perro salvaje africano o también llamado como licaón el perro salvaje africano es una especie del orden carnívora y de la familia canidae que se encuentra únicamente en el continente africano otros nombres con lo que se le conoce son perro cazador del cabo licaón lobo pintado y lobo hiena este es el mayor cánido africano su nombre científico alude a su experiencia puesto que el licaón pictus significa lobo pintado su pelaje presenta un patrón de manchas irregulares de color negro amarillo y blanco su pelo es corto y áspero en algunas partes la piel está expuesta el pelo de la cola es espeso y de color blanco en la punta su cuerpo que es delgado y alto con un peso adulto que va entre los 17 y 36 kilos y una altura hasta la cruz de 75 centímetros posee orejas grandes piernas largas y patas con sólo cuatro dedos en cada una este tipo de físico está preparado para la velocidad y la resistencia en la actualidad la distribución del perro salvaje africano está fragmentada y en comparación con años anteriores la población se ha reducido es nativo de áfrica y se le encuentra en países como botswana mozambique suazilandia y namibia las poblaciones más grandes se encuentran en el sur de áfrica y el sur de áfrica oriental habitan en pastizales sabanas bosques abiertos y regiones montañosos este es un animal gregario y no territorial forma manadas o jaurías de 40 miembros más o menos estos carnívoros se alimentan de gacelas de thompson jabalí cebras news impalas gacelas y crías de grandes antílopes en cuanto a la casa ésta requiere la cooperación entre los miembros de la manada lo que le permite a los perros salvajes derribar animales cinco veces su tamaño pasan principalmente al amanecer y al anochecer porque usan su sentido de la vista para encontrar presas por lo general se acercan en silencio persiguen a la presa que huye y hasta que se cansa luego atacan y matan al animal los individuos dominantes dentro de la manada asumen los roles más peligrosos en la casa y generalmente se apoderan de la presa gracias a la estructura social en la manada en la cual cada individuo tiene sus propias funciones éstos se convierten en depredadores muy exitosos teniendo éxito 70 o 90 por ciento de las veces su fisiología muy similar a la de los perros domésticos tienen un periodo de gestación que va desde los 60 a 80 días y pueden reproducirse en cualquier época del año con un pico entre marzo y junio alcanza la madurez sexual entre los 12 y los 18 meses de edad por lo general solo el macho y la hembra dominantes de la manada producen descendencia el tamaño de la camada es de 10 cachorros en promedio pero pueden llegar a los 20 estos cachorros nacen ciegos y pesan menos de medio kilo cuando tienen tres meses abandonan la madriguera y comienzan a seguir a la manada y ya para los 8 o 11 meses ya pueden matar presas fáciles la mayoría de los cachorros machos permanecerán en su manada natal durante toda su vida que son en promedio 10 años en cambio las hembras entre los 14 y 30 meses abandonan su manada en grupos y forman una nueva manada con grupos de machos emparentados hoy en día la lista roja de la unión internacional para la conservación de la naturaleza lo clasifica como especie en peligro de extinción la población actual oscila entre los 3.000 a 5.500 este está amenazado principalmente por la pérdida de su hábitat natural y por la casa furtiva también se ve afectado por enfermedades que causan su muerte como la rabia parvovirus y mochi que aunque son enfermedades comunes aumentan la vulnerabilidad de una población ya reducida y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si es así dale like suscríbete y comenta qué vídeo te gustaría ver en el canal próximamente